Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Lo que hemos hecho está muy bien, pero no hace nada. Te pone la temperatura, que tiene cierta utilidad, pero yo quiero que se encienda el aire cuando baje la temperatura y ajuste, ¿vale? El solo, que no tenga yo que ir ni nada, porque si tengo yo que ir, no me sirve de nada. Entonces, encender aire con sensor de temperatura. Ya me ha puesto Python, ah, no me ha puesto Python, pues yo le digo Python. Y es igual, por eso no... Vamos a actuar con inteligencia, ¿vale? Vamos a borrar PAS. Voy a importar Smart Home. Voy a coger la temperatura. Que me da igual, si queréis hago otro, pero bueno, que me da igual. Puedo hacer, por ejemplo, que con el sensor de ultrasonido, que cuando detecte algo, se cierre la puerta. No sé si veis un programa que es todo mentira, que es de gente que caza fantasmas, ¿vale? Que va a sitio, pone cámara, pone sensores de movimiento. No hay ninguna prueba científica de que existan los fantasmas. Pero ellos ganan dinero, con lo cual les viene bien que la gente crea que existen los fantasmas. El detector de ultrasonido, cuando siente un movimiento, que haga que se cierre una puerta. Por ejemplo, os abre una puerta, lo más fácil es, cuando haces así en un grifo de estos, que haces así, se abre. Por ejemplo, pero me da igual, puede ser que activen lo que sea, por lo que sea. Como hemos estado con la temperatura, uno no ha dado tiempo, pues yo por la temperatura. Entonces yo digo, el valor de temperatura, lo pongo aquí, y siempre lo asigno una variable. Temperatura viene de temperatura, no de terminal. Yo puedo cambiar aquí el pin. Depende de la placa, puede tener pin analógico, 3, 4, 7. Tiene el número, lo pongo en el 1. Y pongo aquí un 0, también se lo traga. Y ahora le digo, atención, lógica, if else, si la temperatura es mayor que, ¿cuánto? Ya depende como tú quieras, entonces enciende el aire. ¿Vale? Pero yo creo que va a ocurrir un efecto muy chulo. Voy a poner que muestre un texto y ya está. Aire encendido. Tendré que mandar una señal, aire encendido he puesto. Si no, que lo apague. Tendré que mandar una señal al activador, pero eso es arrastrado, que me da igual. Aire apagado. Vamos a ver, ¿qué va a pasar cuando yo encienda esto? Cuando yo ponga el dispositivo en marcha. Vale, sube la temperatura de 28, se enciende el aire. Cuando se enciende el aire, ¿qué pasa? Que baja la temperatura. Entonces cuando baje de 28 se va a apagar. Va a subir luego un poquito la temperatura, ¿no? Y entonces se va a encender otra vez. ¿Qué consigo con eso? Gasta menos. Porque voy a mantener la temperatura. No tengo que decirle que se enciende y se apague. Si no, se va a poner un poquito. Va a gastar la intensidad que tenga que gastar cuando la temperatura esté bien. Se va a tirar un ratito así con el aire apagado. Cuando suba un poquito, lo enciende otra vez. El tiempo necesario. Y luego lo vuelve a apagar. Con lo cual ahorras energía, lo cual está muy bien. Y gastan menos el aire. No que aquí lo tenemos a tope y hay gente que se pone mala. ¿Eh o no? Y no tengo yo que está ahora. Es que me molesta el aire. Apagalo. Luego enciéndelo otra vez. Y yo. Voy a ver cómo se llama ese dispositivo. Dispositivo que se apaga cuando se alcanza una cierta condición y luego se vuelve a encender. La asignatura. Esto se llama un termostato. ¿Vale? Un termostato detecta la temperatura. ¿Qué hay y para qué sirve? La principal función es regular la temperatura. El aparato se ajusta según la temperatura que detecte y los grados que tú le has indicado que mantenga. Si detecta baja temperatura automáticamente te provoca una subida de la misma y viceversa. O sea que el termostato ya está aquí. ¿Vale?